A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro no ha permitido el ingreso de la ayuda humanitaria al país, el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja se pronunció este viernes y se espera que en los próximos 15 días esta ayuda ingrese al país para atender alrededor de 650 mil personas. Estoy seguro de que la otra pregunta que pueden tener es sobre el plazo de entrada de la ayuda. Y puedo decir con gran franquiza y humildad que desde ayer todo el personal de la Federación Internacional en Ginebra y de la Oficina Regional en Panamá está trabajando arduamente para ampliar nuestras actividades y para lanzar un llamamiento a nuestros socios y donantes para que apoyen nuestra acción humanitaria en el país. Dicho esto, estimamos que en un plazo de aproximadamente 15 días estaremos en la capacidad de dar inicio a brindar la ayuda que nos hemos comprometido. Nosotros contamos que se puede ayudar hasta 650 mil personas en un dado momento. Este es nuestro objetivo primero y claro que esperamos ampliar esta posibilidad en un próximo futuro. El señor Francesco Roca admitió y rechazó que personas en Venezuela mueran por falla del servicio eléctrico, a lo que aseguró que ingresarán al país materiales de última generación para los centros hospitalarios. Tenemos que trabajar sobre la planta eléctrica en todos los hospitales, porque ahora si no se puede hacer una diálisis o no se puede hacer una operación quirúrgica porque tenemos falta de electricidad y la gente está muriendo por esto, esta es una prioridad. La tomografía se ha leconfriderizada o la resonancia magnética nuclear. Esto somos listos para acompañar en una compra de nueva tecnología, porque se puede hacer examen a la persona como merece un ser humano. La Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja han podido ingresar ayuda humanitaria a Siria y aseguraron que Venezuela no será la excepción. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas para NTN24 Venezuela, Luis Gonzalo Pérez.